Se nos cae la casa Se nos cae la casa Se nos cae la casa Se nos divide el cacerío La seda bota sangre y los tecato rompo el frío A ir a matar eres este río Hoy te lío Se nos cae la casa Se nos deporteran Mataron a pularnos Porque mi gano lo metió en un lío Mi gano sale hoy chota Y se llevo la tallería El diablo en nadie yo confío Mataron a Coquito Y nadie sabe un pío Se nos cae la casa El ser humano tiene el corazón Se nos cae la casa Se nos cae la casa Se nos cae la casa Tu casa Mi casa Tu cuello Perdón Hoy la sexta y mañana Pago yo Se nos cae la casa Se nos cae la casa Se nos cae la casa Bro Esto es una pesadilla Mi perre Reina los caquillos Y las camillas Mi hermano de crianza Se jugó con mantequilla Todo va pa' mostrar La galleta que estirla La galleta que estirla Superman El de la babilla Amado a 40 Pero a falta de pastilla Le dieron 30 años Y le flacaron la rodilla Ahora Superman Pasó a ser el payaso Trompenilla Se nos cae la pesta Y los amigos Cogieron la orilla Detrás de los parrotes No te sirve la babilla Ten cuidado Que te tienen pa' ahí En la mirilla Y a gozar el lago Se acabaron las capillas Se nos cae la casa Si el ser humano Que en el corazón Se nos cae la casa Bro La vida la quita Que el que la dio Se nos cae la casa Tu casa Mi casa Tu pueblo Que no Hoy las de tu mañana Pago yo Se nos cae la casa Se nos cae la casa Ahora tienes cuenta Caros, caros, prendes Cien gatitas Un combo de 70 Tu sabes la boleta Y eres un par de espana Porque la vaca está gordita Pero junto con una Está buscando la güerita Si te tienes miedo Pues se comenta Que tú no te quitas Compraste la oferta Recuerda la suerte Cuando estén En otro verde Y la vaquita Este es flaquita De las cien gatitas ¿Cuál de esas te visita? Se nos cae la casa De ser humano Que en el corazón Se nos cae la casa Bro Camina la hijita Que en el cielo Se nos cae la casa Tu casa Mi casa Es un puerto De todo Hoy las de tu mañana Pago yo Se nos cae la casa Se nos cae la casa Mi gente alerta ¿Qué pasa? Mi pueblo despierta Se nos cae la casa Y la palabra es cierta Viene tiempo malo Se vive un infierno Pongan la fe en Cristo Y no en el gobierno Se nos cae la casa Si el ser humano Pierde el corazón Se nos cae la casa Bro Camina la hijita Que el que la dio Se nos cae la casa Tu casa Mi casa Se nos cae la casa Pongan la hijita ¿Cómo se con eso? ¡Oh! Buenas tardes Muchas gracias La Jesucrani